... Hace siete años, Juan Carlos Gómez Duarte decidió romper con todo y empezar de nuevo. Dejó su trabajo en una empresa de telefonía y emprendió una nueva aventura comprando este local situado en la Plaza de los Reyes, que se convertiría en la pastelería y cafetería Jauja, uno de los establecimientos de moda del centro de la ciudad. Empezamos a montarlo con una cafetería en el centro, que fuera cafetería-pastelería, que es lo que nos dedicamos, porque ya como cerró la campana, lo único que ha dado como cafetería-pastelería con la producción propia somos nosotros. Y ahí es eso lo que estamos, una cafetería-pastelería en el centro de la ciudad. Ese fue en principio el proyecto inicial con la ilusión que abrimos, vamos, ya hace pues para siete años más allá, para siete años y aquí estamos. Luchando todavía, gracias a Dios. Este negocio se ha ido ampliando con el paso de los años. Muchos son los ceutíes que pasan a diario por esta céntrica pastelería a degustar algunos de sus conocidos dulces, tartas, hojaldres, pasteles, bollería o panes recién hechos, junto a un buen café tanto en el interior de la cafetería como fuera. Esta cafetería siempre ha mantenido esa esencia que la hace tan característica. Ha ido bastante bien, no nos podemos quejar, ha ido incrementando, la verdad. En invierno, lógicamente, funcionamos mucho más, porque la única carencia es de la terracita y la verdad que funciona bastante bien. No nos podemos quejar, ha ido incrementando, menos bueno, ahora por las circunstancias que todos sabemos, por la pandemia, que ahora sí ha bajado bastante la cosa. En 2013, Juan Carlos tomó las riendas de este negocio, con una renovación del local y de la carta, pero ha mantenido la esencia y la tradición de este negocio, sus pasteles y tartas. Pues mira, especialidades, primero los pastelitos, que son todos los que nosotros tenemos encargos para cumpleaños, para comuniones, para bodas, o sea, lo que es un obrador en sí. Y sobre todo el pan que hacemos nosotros, de pan de semillas de lino, que tenemos otro, que está bastante, bastante bueno, con el lomito ibérico al horno, que lo hacemos nosotros también. Ese es el producto estrella nuestro, vamos, el que más nos sale. Cuando le surgió la oportunidad, este Ceutilo vio claro y se hizo con el negocio. El aspecto de esta cafetería está totalmente renovado y ahora mismo adaptada a las nuevas medidas de seguridad establecidas para frenar los contagios por COVID. Aunque estuvieron cerrados durante los primeros meses de pandemia y fueron muchas las pérdidas económicas, ahora van sobrellevando la situación con más ganas de trabajar que nunca. Estuvimos cerrados, que eso fue, bueno, mejor olvidarlo, pues eso fue una catástrofe, pero bueno, conseguimos, gracias a Dios, abrir y bueno, aquí estamos, luchando para mantenernos abiertos y seguir dando puestos de trabajo. Siempre y cuando nos dejen podamos aguantar. Vamos, que gracias a Dios, bien. Como todos los comercios de la ciudad, se han visto afectados por las nuevas restricciones, pero han sabido adaptarse a esta situación para seguir ofreciendo a los ceutíes los desayunos y meriendas de toda la vida y los nuevos productos con los que cuentan. Bueno, sobreviviendo, la verdad, no nos podemos quejar, yo creo que gracias a Dios dentro de todo lo malo que hay, bueno, por lo menos se puede seguir trabajando. Y bueno, mientras nos dejen seguir trabajando con nosotros, con todas las medidas de seguridad que tenemos, de limpieza, de desinfección, porque más no podemos hacer, ya apela un poquito en la conciencia de la gente que tenga cuidadito y los políticos que tomen decisiones adecuadas. Que no se copien, que miren sus propios problemas, no los problemas que tengamos fuera. Y bueno, pues gracias a Dios estamos, pues la verdad, luchando, sobreviviendo. Lógicamente ha bajado bastante, porque de seis personas que tenía que contratar yo el año pasado, en esta misma fecha, pues vamos dos nada más. O sea, con eso ya se dice todo. Hace una bajada bastante, bastante, bastante grande. Por desgracia. Una mala racha que van solventando gracias a la respuesta de los clientes, que ha sido inmejorable. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, si no es por ello, no podemos seguir para adelante. Y la respuesta, gracias, muy bien. Hay mucho miedo, como es lógico, hay gente que está muy asustada. Entonces tienes un poquito de mezcla de todo, entre el pánico de la gente, el miedo a salir. Y es muy difícil, es muy difícil buscar un equilibrio que vaya la cosa en condiciones. Pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios, funcionamos por los clientes. Funcionamos por los clientes.